Una noche espectacular, una noche inolvidable como hace tiempo no vivía y qué mejor que llevarme a casa ese triubo y qué mejor hechicero que hayas aceptado el reto por ese campeonato mundial porque te gané al centro del ring y esto se repetirá la próxima semana porque estarás enfrentando al rey de los manos a manos el rey del garrote, Augusto Lopetecos apestosos, bárbaro, cabernario